Bueno, parece que mi gran plan para capturar a Huggy y a Kissy Missy de una vez por todas no ha funcionado muy bien. La trampa era espectacular, pero la caja que utilicé por lo visto no era suficientemente grande. Así que sus manos se tocaron y... ¡Y Kissy Missy acabó en balazada! ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡No entiendo cómo ha podido pasar! ¡Claro, claro! El gran plan era muy bueno, sí. Por cierto, Huggy Buggy, ¿dónde se ha metido? ¡Ahí lo tienes! Está un poco nervioso. ¡No! ¡Voy a ser madre! ¡Estoy muy nervioso! Creo que está muy claro lo que tenemos que hacer. ¡Lo tenemos que ayudar! ¡Pero qué dices! ¿Cómo vamos a ayudar a unos monstruos que quieren adueñarse del planeta entero? ¡Pero no has visto esas caritas de angelitos que tienes! ¡No les mires a la cara! ¡No les mires! ¡Ay! ¡Qué cuquis! ¡Tenemos que ayudarles ya! ¡Vale, Kissy Missy! ¡Estamos preparados para ayudarte! ¿Qué necesitas? Pues me vendría muy bien un masaje en el pie. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me ofrezco! ¡Oh, no! ¡Guau! ¿Qué mal huelen los pies de Kissy Missy? ¿Hay algún problema, Huggy Buggy? Nada, nada. ¡Tus pies es que huelen a flores! Primero empezamos tu madre. Pero luego... ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Azúmane ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dos horas más tarde! ¡Ale, trabajo bien terminado! Vale Kissimissi, estamos preparados para seguirte ayudando ¿Qué necesitas? Pues me apetece mucho comerme una fresa Pues yo se las traigo Aquí tienes Kissimissi, espero que las disfrutes Gracias, gracias, ahora mismo me las como Oh, que buena pinta tienen esas fresas, ¿no? Parece que Kissimissi no las quiere, pues me las como A ver esas fresas ricas ¿Eh? ¿Pero qué clase de bomba es esta? Kissimissi, ¿qué tal estaban las fresas? ¿Ricas, verdad? Sí, ¿qué se va? ¿Qué está pasando aquí? Kissimissi está furiosa, las fresas han sido devoradas Y Dasha medio escondida relamiéndose después de comerse algo súper rico Piensa Sergio, piensa Un año más tarde Ya sé, ya se se ha comido esas fresas y Kissimissi se piensa que ha sido una broma mía Pues nada, otra vez me toca pagar los platos rotos Y mientras tanto, algo muy malvado se creaba en el interior de Kissimissi Música 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 Gracias por ver el video.